Se han cuestionado varias personas con relación a ese caso y siguen avanzando, siguen cuestionando personas para seguir avanzando en el caso y poder dar respuesta de este caso. Pero si en el día de hoy se llevó a cabo un operativo amplio en todo lo que es en la ciudad de Santiago y su municipio, dando como resultado la ocupación de armas de fuego, una gran cantidad de drogas. Se han realizado más de 10 allanamientos hasta este momento y siguen los operativos en toda la ciudad de Santiago. El coronel Guzmán Badía dijo que en los allanamientos en busca de los asesinos de la soga han ocupado armas de fuego y droga. Han circulado versiones de que entre los autores de la muerte de la soga hay uno al que el ex oficial le habría matado a varios familiares en Santiago.